estoy aquí con unas bicicletas que tienen diferentes servicios vamos a saber la historia de qué se trata este cuento de estas bicicletas típicas aquí en tabio cundinamarca sus mercedes estoy aquí nada más y nada menos que con don jaime garzón el jaime garzón aquí de tabio cundinamarca y él tiene aquí una exhibición de las andalegas de huayca un parque temático que hay aquí en tabio cundinamarca cuéntenos rápidamente qué es lo que hace usted con toda esta belleza de bicicletas bueno nosotros exhibimos estas bicicletas y es recordar la historia de nuestros abuelos ellos andaban en el municipio de tabio y recoger mucha cultura y mucha información la primera bicicleta que tengo allá es una bicicleta inglesa la segunda también es que tenga cuatro de mercado de nuestros antecesores tenemos esta que está que cortaba el pasto su fumigadora una fumigadora vieja una vez más gente eso tiene de todo hacer un trabajo de jardinería esta también tiene la fumigadora viejas que dejan manejar la manar en puro cobre tenemos tres inglesas la mayoría son tres de inglaterra tenemos este de la masa esta disqueta temática una humber de las que llegaron a colombia en 50 la tenemos llena como puede haber de licor de licor de trago pero no es para emborracharnos no es una bicicleta para mostrar la temática que tiene la bicicleta usted lleva eso pedalea pero no hartas sino nosotros somos agüita no más tenemos de la derecha de los campesinos que rompían un hacha se acuerdan decían hay que duerma como las hay que duerma como las hachas exacto tenemos otra común pero esta también lleva la ruana miren si pura lana oveja virgen y está parazado este tema aquí el guarapito tenemos guarapo tenemos también cerveza lo puede ver y estas dos también una que es un compro bar incluso nos traen con gaseosa hoy porque ya con gaseosa y esas son las nuevas integrantes que estamos teniendo en lugar de la cara caramañola ese es el porta herramientas me cargamos las cosas de herramientas para que si nos paramos y usted que esto lo alquila lo ardiendo son los dueños de las bicicletas los que están aquí cada uno tiene su historia su discreta quien se la dejó porque abuela la adquirió como la consiguió cuéntenos la historia de esta bicicleta que es la que más equipada bueno esa es una cicla humber del año 55 temática de las andariegas de huayca la ha ido organizando de a poquitos tiene de todo un poco tiene dos lámparas de carburo sirena aguardiente whisky radios cada herramienta acá whisky más tiene otro de whisky acá sirena tiene lo más importante que no puede faltar equipados y eso cuando hay una rodada siempre es al pie mío porque saben que no hay pierde y el equipo de sonido y el equipo de sonido que no puede faltar esta es la típica cicla cuando uno se casa que la mujer le dice no sale no sale listo amor voy a hacerle mantenimiento a la cicla me tomo todo eso jajaja no si es la cifra y por qué le dio por hacer eso no pues yo me integré al grupo y me empezaron a ajustar y la fui organizando le fui cuadrando le fui también tengo la de mi señora que ella la refuerza es una cicla temática para andar sí señor y ahora viene el alquiler o qué no pues yo nunca la he alquilado pero si toca toquelo bueno que esté muy bien bienvenido a todo el día campesino aquí cuando quiera aquí de las puertas abiertas al parque temático y aquí van tarigas de huayca síganme en mi canal el canal del campesino youtuber